Lisset Díaz Gallego, si usted insiste en formalizar un matrimonio con Dios Barianelli Grajales Los cónyuges están obligados a desarrollar sus relaciones libres del empleo de violencia y discriminación en cualquiera de sus manifestaciones Es importante legalmente porque tenemos dos niñas y hemos construido un hogar Si no estamos unidos legalmente, si a mí me sucede cualquier cosa o a mí me sucede cualquier cosa no tenemos derecho sobre nada ni sobre las niñas Píntamelo, píntamelo Vamos, píntamelo Se van armando las niñas sobre la educación popular, sobre la educación social, sobre la inclusión sobre la visibilización de que ellas vienen de una familia diferente y cómo son capaces de defender su familia diferente porque cada familia es diferente, así sea heteronormativa Han sido 15 años que es quizás mucho para la vida de una persona pero en tiempos históricos es un plazo relativamente breve y qué bien que hemos podido quienes iniciamos esa lucha verlo realizado ya y plasmado en leyes y concretado Salió sonado, porque no es lo mismo con una ley como han hecho en muchos lugares En definitiva lo que evidenció también es todavía las debilidades que tenemos en el trabajo comunitario en cómo han avanzado determinados mecanismos de concertación de voluntades que no son exactamente las que se querría en un país con nuestros valores y con nuestros principios Yo como mujer me siento orgullosa Orgullosa porque las mujeres lesbianas nunca tuvimos esta posibilidad Siempre fuimos discriminadas por la sociedad, por el patriarcado en el que hemos estado viviendo Y estoy maravillada, estoy satisfecha con el trabajo que hemos hecho porque ya todas las mujeres en Cuba tenemos los mismos derechos Y ahora sí ¡Ay, tira!